Hola chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos otra vez más a una nueva fecha de la Liga eSport Temporada de Juegos, Carlos Dutti, Black Ops 4, Día de Domingo, Tarde de Domingo, Fría de Tarde Acá en Santiago de Chile vamos a dividir entonces la fecha número 6 en los últimos dos partidos Entonces de esta pero última fecha de la Liga eSport Y el día de hoy me acompañan dos personas, dos personas, en total vamos a ser tres Seba Estéreo y Mika, ¿cómo están chicos? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida, es un placer estar acá para mí y castiendo con ustedes Así que, bueno, vamos a ver estos dos partidos importantes, espero que la pasemos muy bien ¿Sevita estás por ahí? ¿Sevita está por ahí? Parece que no está, parece que no está de no, tiene problemas Sevita parece Sí, 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 sí No, sí, hasta cuándo Es que estaba muteado, estaba muteado, estaba muteado Justo, justo Sí, estamos muy contentos En la Liga Esports, mi temporada de juegos de recibir A Mika desde el otro lado De la cordillera, desde Argentina Quien va a estar acompañándonos en los comentarios En el pre-análisis, en el análisis Y en el post-análisis De cada uno de estos dos partidos Que quedan por disputarse de la fecha 6 Que son Artis United Contra Nova Dragons Y cerrando esta fecha número 6 KC Esports vs Team Vitaly Muchas gracias por la presentación No, de nada, oye, gracias Mika también por Me pone muy contenta la oportunidad Así que bueno, vamos a aprovecharla Oye chicos, analicemos un poco la tabla De posiciones de esta Liga Esports En donde ya se están definiendo algunas cosas El primer partido entonces Que vamos a ver a continuación Para hacer el partido de Artis United Frente a Nova Dragons Un Artis United que está en la última posición Con el fantasma del descenso El fantasma del descenso a la main lo sigue Lo tiene casi ahí agarrado Y un Nova Dragons que está cómodamente Por el momento En la tercera posición ¿Cómo ven este partido chicos? Y la verdad que yo lo veo Que va a estar bastante peleado Más que nada por la parte de Artis United No sé si tiene alguna posibilidad De no descender Creo que no Así que supongo que ellos van a dar Dar todo en este partido Tengo entendido Mika De hecho que si Artis United Gana los dos partidos Y no pierde ningún mapa Los otros dos Puede ser Puede ser que se salve el descenso Pero recordemos Que la próxima fecha Va a enfrentar Al equipo de N7 Gaming El equipo líder En esta Liga Pro Y que está totalmente invicto De hecho Solo ha perdido un mapa En esta Liga No, es difícil Es bastante complicada Sí Sí, ya para esta altura Del partido Tener 0 puntos Y después esperar Poder ganar Los 6 últimos puntos Y además No perder ningún mapa Es una tarea titánica Es algo que no Yo lo veo Yo lo veo Pero así Onda Imposible Yo creo que Para que pierda N7 El próximo partido Artis tiene que jugar Onda No puede provocarse En ningún momento Sí Pod Mode on Y N7 Tiene que jugar Con el monitor apagado Fijo Efectivamente Oye analicemos Los jugadores Que van a salir Entonces a la cancha En este mapa En este partido Importante para Artis Como les dije Ya que tiene que ganar Sí o sí Y no regalar Prácticamente ningún mapa Si quiere permanecer Con vida Mika ¿Tienes en vista El roster de Artis Te apareció en la pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, lo tengo Nombremos Bueno, el roster Sería Bayron Medina Sohar Jordan Moreno Goku Matías Geira Rebay Diego Castillo Slasher Francisco Olivares Slaker Eso entonces Es la formación Entonces Del equipo Del equipo De Ahí está De Artis United Nos vamos con Nova Dragons Que al parecer Me llegó el rumor Lo estoy viendo En las redes sociales Que cambiaron de nombre Pero mientras tanto Siguen compitiendo Bajo el nombre De Nova Dragons Un equipo Bien potente Un equipo Que ha hecho Una muy buena tarea En esta liga Pro Que forma De la siguiente manera Se va Sí Vamos a pasar Al roster De Nova Dragons Que prontamente Va a cambiar De nombre Tenemos a Franco Stims Marzolo Carlos Rilei Garate Elías Radis López Sebastián Desert Pavés Y Bastián Crucial Gómez El quinteto De Nova Dragons Para poder enfrentar A Artis United Que necesita Estos puntos Un Artis Un Nova Dragons Que está Tranquilito Ahí En las primeras Posiciones Ya básicamente Si no me equivoco Me puedes tirar La tabla De nuevo Está Creo que Independiente Al resultado Pueden clasificar Tercero y cuarto Si no me equivoco Sí Tras la derrota De Revit El día De ayer Nova Dragons Conserva Aún El tercer Lugar Cúmodamente En el tercer Lugar Así que todavía Está en zona De LAN Vamos a ver Yo creo que Obviamente Necesita abrochar En este partido Yo creo Ya su clasificación A la LAN presencial Así que sin lugar a duda Vamos a ver A un Nova Dragons Que va a seguir Con todo Así es Ya están los equipos En el lobby En este momento Faltan dos jugadores Para poder iniciar Este match De Artis United Versus Nova Dragons Falta un jugador Cuando son las 14 horas En el territorio Chileno Continental 15-05 En el territorio Nacional De nuestra vecina Argentina Para los mapas Que tenemos a jugar Que son Hacienda Para Punto Caliente Buscar y Destroy Con Gridlock Frequency Tenemos para Control Y si ya se extiende Este panorama Tenemos Seaside Hardpoint Y también Search and Destroy Para Arsenal Desde Artis Versus Nova Mapas bastante buenos Hacienda Siempre ha sido un mapa Muy cómodo Para Artis No así No así Estos equipos Con gran técnica Como lo son Nova Y también N7 Que se manejan Muy bien en Gridlock A pesar de que La vez pasada Si no me equivoco N7 O sea Kohean Dropeó un Dropeó un Gridlock Si es que mal lo recuerdo Puede que sea así Pero yo recuerdo Que Kohean Perdió un Gridlock Oye Lo entretenido de este partido Que si se fuerza Un quinto mapa Vamos a ver prácticamente Todos los mapas Que se juegan A nivel competitivo Así que vamos a tener Mucha variedad Con respecto a mapa Y como dijo Sea Stere Nos vamos a partir Entonces en el mapa De Hacienda Mika ¿Cómo ves el mapa De Hacienda En un punto caliente Conociendo un poco La modalidad De juego Que tienen ambos equipos ¿Cómo ves el mapa De Hacienda Para el punto caliente? Y yo supongo Que va a estar Bastante peleado La verdad Van a ir por todos Seguramente Los mismos De Artis United Y Nova Dragon Van a querer disputar Y jugar el mapa Ganar Así que lo veo Bastante bien Y bastante entretenido Efectivamente Oye chiquillos Analicemos un poco Entonces Cómo se viene La próxima fecha La última fecha Entonces De esta Liga Pro Que puede empezar A definir varias cosas Puede empezar A definir a los equipos Que se van a Para la LAN presencial Pero también Va a definir Esa fecha Que es la que ustedes Están viendo en pantalla Entonces Los equipos Que también se van Al descenso Así que ojo También con lo que Se pelean Muchos equipos Chicos ¿Cuáles son los partidos De la próxima Y última fecha De esta Liga Y Esport? Bueno El sábado siguiente Es Artis United Versus N7 También Es Revir Contra Kasek Y el día domingo Tenemos a Azul Contra Nova Dragons Y el Team Vitaly Versus Dead Tie Gaming Oye Ojo con los partidos Que se vienen En SEA Por ejemplo El de Revir Con Kasek Que se están peleando Prácticamente Ahí su clasificación Es un rival Directo Para ellos dos Ojo también Con ese partido Que sin lugar a dudas Se van a dar con todo Sí Yo creo que El partido Cerrando el día El sábado 11 A las 15.30 Con Revir Versus Kasek Va a ser muy 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 bueno Ese partido Va a estar pero muy interesante Muy peleado Mientras tanto El día domingo El primer partido Va a ser Soul Team Versus Nova Dragons Y cerrando Team Vitaly Contra Dead Tie Gaming Vitaly Que si logra sumar Este punto Quedaría 9 Y si Revir Pierde Quedaría con 9 Entonces se produciría Como un doble Triple empate En la tercera posición En la cuarta y quinta Para ir a la LAN Entonces se pasaría A definir Por mapas Ya estamos El slow y en la pantalla De carga Ahora nos vamos Directamente a los comentarios Yo soy Seba Estéreo Y también me acompaña En esta tarde De Call of Duty Mika Desde el otro lado De Argentina Esto es Artis United Versus Nova Dragons Vamos entonces 9 segundos Para que comience Este partido Vamos a ver Que es lo que nos ofrecen Ambos equipos En este primer partido Que da por terminada Prácticamente la fecha Número 6 De esta liga Esport Si Vamos a pasar A los A los controles Ya de estos muchachos Que están comenzando A jugar Tenemos Un Un rebozado Ahí Un hermosiado Una hermosiada pantalla Para todo lo que es Se redefinió Te fijaste Que está como mucho Más bonito Todo Si ¿Será la actualización? Yo creo que si Es la actualización Ya estamos comenzando Con los primeros puntos Si Con los primeros puntos Tenemos a Artis United Que está sumando De a unos a uno Dando la sorpresa En contra de Nova Dragons Que ataca de derecha A izquierda Por sus pantallas Tenemos 13 unidades Van cayendo las bajas Aún Nadie Ni nada Tiene sus habilidades Completamente llenas Porque estamos recién comenzando Ahí como que Nova Empezó a despertar un poco Comienza a sumar de a 5 De a 6 Contra a 13 Ya van llegando Y va dando la paridad En este mapa De forma muy parcial Infórmame Mika Si tienes el shareplay activado Para poder ver la pantalla Porque ya estamos Me desactivo Pero lo estoy viendo en el stream No te hagas problema Ah muy bien Muy bien Pero no importa Oye Piper punto caliente Entonces ganado ¿Se puede decir de alguna manera Para el equipo de Artis United? Vamos a ver ahora La siguiente rotación Que ya está en manos Del equipo de Nova Dragons Si Ya comienza la siguiente rotación Nova comienza a sumar De a poco Para poder seguir Intentando dar la igualdad Ya llegan a 23 unidades Nova comienza a sumar Tranquilamente Y acá se viene Este tema De que Nova Dragons Empieza a estudiar un poco A los oponentes Y como se va moviendo Y ya después Cuando te agarran la mano Van liderando este mapa Como lo vemos a continuación Cuando van sumando 40 puntos Contra 23 441 Cuando quedan 30 segundos Medio minuto Para terminar la rotación Y pasar al siguiente punto caliente Mika cuéntame Si no puedo ver mucho Porque estoy atrasada Pero estoy viendo que Nova Dragons Tomó casi todo el punto caliente Y pudo sacar un poco de ventaja Así que vamos a ver ahora La rotación No se si ya rotaron Porque la verdad Que no estoy atrasada De hecho ahora justamente Está terminando el punto caliente Como tú lo dijiste Mika Vamos a ver entonces Que logra tomar la siguiente rotación Y como lo comentaste Gran defensa del equipo De Nova Dragons Que tomó prácticamente En su totalidad Este punto caliente Si ya estamos con el siguiente hard point Cuando quedan 54 segundos Nova está pasando a la ventaja Con 71 puntos Contra 23 Ahora básicamente son 50 puntos de ventaja Que tienen los dragones morados En contra de Artis United El colista perpetuo De la tabla Quien tuvo una pésima temporada Este 2000 Este inicio de temporada 2019 No ha sabido remontar No ha ganado ningún partido Ha sido pero Le han pasado todos los equipos Como una planadora por encima Y Artis United Tiene una tarea pendiente Para poder salir Y seguir Y seguir mejorando de cara Al segundo semestre De el 2019 81 contra 35 Casi 50 puntos nuevamente de ventaja Este es Artis United Versus Nova Dragons Que se dan todo Y no consejos Cuando ya vemos Que está por rotar El siguiente punto caliente Cuando quedan 3 2 1 Volvemos al centro Volvemos al exterior A la zona de La pileta Al borde Del mar Ahí donde Te pueden campear Por ahí por el agua Así que tiene Cuando estás jugando Search and Distract Cuando tienes sniper Etcétera Entonces Si volvemos al sector De este De esta estatua Que está aquí en el centro Con una Con una clara Un claro despliegue De habilidades De Artis United Que está tratando De encontrar La fórmula De poder seguir sumando puntos Pero se comienzan a desesperar Porque saben Que ya borreando los 100 En contra de 60 Es súper complejo Dar vuelta a este manorama Y ya desde ahí Derechamente No tendría que solamente Salir a aguantar Ojo Que tenemos A Steam Que tiene Su Lo tenemos acá Steam tiene su máquina de guerra Steam está con su máquina de guerra Y en cualquier momento Se pueden venir Los famosos Tepos Tiene su máquina de guerra Lo tenemos en pantalla Steam por si acaso Para que vayamos viendo Cómo se desenvuelve Y cae Steam Vamos a volver con la pantalla De la otra battery Que es Rewi Que también estaba como Muy muy cerquita Le queda solamente una franja Para seguir acumulando puntos Y comienza el intercambio de disparos Con la Saw No logra derogar a su contrincante Es Slasher Que lo derrota Y también cae Vamos a ver En la siguiente pantalla Quién más tenemos Slasher Que puede en cualquier momento Le queda Un poquito más de una franja Para poder sacar Su Grab Slam Y tener control total De los sectores De punto caliente Pero ojo Que Nova Dragons Conserva esta ventaja De 114 Contra 66 Cuando quedan 25 segundos Para rotar el mapa Mika ¿Cómo lo ves el partido? La verdad Que el punto anterior Lo vi bastante bien Por parte de Artis United Pudieron aguantarlo Bastante bien Pero bueno Ahora se le complicó Un poco más Y está tomando Otra vez Bastante ventaja Nova Sí efectivamente De hecho como dijo Mika Nova Dragons Está sacando prácticamente La mitad de punto Al equipo de Artis United Así que el equipo de Artis Necesita urgentemente Empezar a moverse Para poder tomar Posición del punto Seba Sí ya necesita Esta ventaja Para poder tomar El punto Cuando quedan Un minuto Se resetea El punto caliente Están ahí En la pelea Uy Sacan los pepos de Steam Tenemos los pepos de Steam Activados Lleva un triplete Y obvio Y le pega Lo baja o no Hay una baja Y hay una baja Nuevamente Steam Hoy que derriba Crucial Con una cucharada De su propia medicina Para el equipo Se desactiva Ya no tiene La máquina de guerra Activada Son 146 A 72 Va tratando De sumar lentamente Los muchachos De Artis United Para poder Aunque sea Llevarse este mapa Y estar un poquito Más tranquilos En la pelea De los dos subsiguientes El punto caliente Va a derrotar Dentro de 15 segundos más Cuando ya van 146 A 87 88 89 Están sumando lentamente Los chicos de Artis Para poder revertir Esta situación Que es súper compleja De estar en cero En la tabla de posiciones Aunque sea En las dos últimas fechas Llevarse 6 puntos Que lo alejen De la zona De descenso Mica Si Si Estaba viendo También Que Que bueno Revai También tiene La máquina de guerra Vamos a ver ahora Si puede utilizarla Tan bien Como la utilizó Steams A ver Para Para tratar De brequear El hardpoint Así que bueno También estaba viendo Que Sohar Tiene el Tempes Así que vamos a ver Si lo puede utilizar bien Creo que ya lo utilizó No Si ya lo utilizó Sohar Revai Tiene la máquina de guerra Ojo Si todavía tiene La máquina de guerra Así que vamos a ver Si puede hacer algo O si puede sacarla En algún momento Donde sea bastante importante Y pueda conseguir Alguna que otra aquí Si Yo creo que La máquina de guerra Se va a venir Cuando sea estrictamente necesario Pero yo creo que Es necesario ahora Porque tiene la cluster Y también la máquina de guerra Activadísimas Para poder conquistar el punto Aunque van sumando De a poco Es como que Nos están perdiendo Las esperanzas 178 A 111 Va a rotar el hardpoint Y si Cuidadísimo Va a rotar En cualquier momento Va a volver Hacia el sector Al sector exterior Artis rotó completamente Y van hacia el sector De puntos Ya están tomando Fíjate que Están todos los muchachos De Nova Dragon Yendo todos Al unísono Hacia el siguiente sector Pinchan un poco Arriba Y lo estamos siguiendo De cerca Porque se viene La máquina de guerra En cualquier momento Baja a Uy Triplete Steam Con su Y trata también De slasher Con su Grav Slam No conecta Pero el triplete de Steam Que se lleva a través Del ataque aéreo Infalible Porque esto le genera Una ventaja De espacio Para que los muchachos De Nova sigan conquistando Los puntos 190 a 129 Esto es Nova Dragons Versus Artis United Por la sexta fecha De la liga Esport Mica Rebaix Veo que todavía No utilizo La máquina Así que no sé En qué momento Podrá utilizarla Para por lo menos Tratar de tomar Un hardpoint Completo Podría utilizarla Ahora y sacarlos Y tomar el El scrap Pero No sé por qué Está dudando Así que Bueno La racha Por parte de Nova Dragon Sirvió bastante Para cortarlos Y pudieron tomar Casi todo el hardpoint Teniendo más ventaja Oye ojo Con Nova Dragons Que ya pasó El umbral De los 200 puntos Si Nova Dragon Ya superó Los 200 puntos Está en el sector De medio Contesteado Férreamente Por los chicos De Artis United 205 a 138 Esto se puede cerrar En cualquier momento Si es que Los muchachos de Nova Tech 9 Crucial saca Su Tech 9 Le entrega Una ventaja táctica A la gente De Nova Dragons Para poder seguir Sumando tranquilamente 214 a 138 Esto puede Que se cierre En cualquier momento Porque tiene la ventaja Del Tech 9 Que solamente Le queda intacto Para Rise Que lo tenemos En este momento En pantalla Pulso de visión También está Completamente habilitado En este momento Para Young Flaps Y también Como puede ver Hacia el otro lado Parece que lo va a activar No se sabe Porque aún queda Mapa Pero le queda muy poquito A la gente de Artis United Para poder hacer algo Es casi imposible Es super complicado Que Artis United Trate de remontar Por el otro lado Goku También tiene su pulso Y también tiene su secundaria Y Rebuy Que no utilizó jamás Jamás utilizó Su máquina de guerra Y esto le va a costar caro En la interna Porque pierde la oportunidad De soñar Y también replegar A las fuerzas de Nova Dragons Cuando ya quedan Un minuto Para que vuelva a rotar El punto caliente Y 231 a 145 La ventaja es de Nova Dragons En este Artis vs Nova De la fecha 6 Mica Y es hora que empiecen Usar los especialistas Porque la verdad Que si ahora en estos momentos No hacen nada Va a ser la victoria Para Nova Dragons Así que Ya no lo hicieron Ya no lo hicieron También se habían guardado El Recon Así que Bueno Fue buena victoria Por parte de Nova Dragons Estuvieron mucho más sólidos Usaron bien los especialistas Las rachas Y Artis United No No tuvo muy buenas decisiones No usó rápido Y en tiempo correcto Los especialistas Así que Vamos a ver Cómo sigue el próximo mapa Sí Bastante cómoda Bastante sólida La victoria Artis trató de proponer Una pelea Para poder seguir Conquistando los puntos Vimos a Reby Con una battery Que tuvo gran parte Del mapa Con su página de guerra Cargadísima Lista para usar Y no la utilizó Y esto Quizás no la usó Porque no encontró El ángulo correcto No supo llegar a las zonas Muy rápido Para poder activarla Y no perder la chance De que lo mataran En el trayecto Pero sin embargo El no haber utilizado La máquina de guerra Le va a salir caro Porque pierde la oportunidad De soñar Y también de espantar un poco Y replegar las fuerzas De Nova Dragons Para que no siguieran Domando Y conquistando Más puntos En este hard point Donde lo pierden Artis United Por 250 En contra 145 Y nos vamos con El siguiente mapa Que es Gridlock En Search and Destroy La liga es por Fecha número 6 Estamos en vivo A través de Twitch.tv Slash Temporada de juegos Oye 14 con 15 Hora chilena Creo que en Argentina Es una hora menos Mica, ¿no? No, es una hora más Ah, una hora más Ah, mira Las 15 con 15 Las 15 con 15 Ah, perfecto Oye Te puedes compartir El share play Y así puedo ver La pantalla más grande Porque si no Sí, denle por mientras Chicos Yo mientras tanto Voy a comentar entonces Primer punto entonces Para el equipo De Nova Dragons Que venció entonces Al equipo de Artis United Por 250 A 145 Nos vamos ahora Y rápidamente entonces Al buscar y destruir En el mapa De Gridlock Recordemos entonces Como lo dijo Seba Estéreo Que estamos viviendo La sexta Penúltima fecha Entonces de esta Liga es por Call of Duty Black Ops 4 Nos vamos entonces Al Beide Sí, ya estamos En el siguiente mapa Esto es Search and Destroy Gridlock Un mapa bastante complejo Para muchos de los jugadores Porque tiene un montón De recovecos Y más encima Esta modalidad De Search and Destroy Donde Te puedes Mientras estás plantando Te pueden pinchar la bruta Quitando y te matan ¿Cierto? Es súper complicado ¿Me escuchaste? Sí, súper robótico Pero ya estás humano Sí, ya estás humano Ya estás humano Sí, quizás agarró No, no se puede No, no me deja Vamos a tener que solucionar Esto se va a solucionar Muy pronto Aló, Activision, por favor Próximo Aló, 4, 4, 4 Por favor Vamos Sí, pum Un share play Parece que dice Puedo conectar Sí, parece que dice Puedo conectar Mica Se está conectando Y comenzamos Este Search and Destroy Los muchachos De Artis United De Nova Dragons Atacan de izquierda A derecha Por sus pantallas Ya están en la zona De poder plantar De ser Baja Es situación De 4 Contra 2 No mucho que hacer Artis United Rebay es el único Que va a quedar con vida Y como lo vemos Está ahí Con la sniper No se puede conectar Está con la pala ahí Tratando de soñar Un poco Darse la vuelta Pero es súper complicado Porque es situación De 4 para 1 Queda solo Lo va a encontrar Y no logra Conectar el sniper Ahí trata de Bajarlo Y es Steam Que termina con la vida De Rebay 1-0 Para Nova Dragons En este Search and Destroy Efectivamente Que contiene ahí Tiene ahí su battery Va a tratar de avanzar Muchachos Solamente que quedan Goku y Rebay Mientras que por el otro lado Young Flaps Está dando la vuelta Parece que se va a encontrar De frente con los muchachos De Artis United En un combat Que no lo vimos venir Pero parece que No lo ven No lo están viendo Trata de soñar muy bien El sector de A Se va a encontrar primero Con Goku Mientras que Rebay Está soñando Por el otro lado Lo va a mirar Lo vio Lo alcanzó a ver Lo baja Es solamente que Lo tiene que dar Un pinchazo Para ver si se manda Es el Ace Si no me equivoco Parece que es el Ace Si no me equivoco Es el Ace Puede que vaya ahí Por el defuse Se está dando la vuelta Goku trata de Darse la vuelta Para poder soñarlo Perdón Rebay Trata de encontrar A Flaps Por el otro lado Se van a topar de frente Se topan de frente Y parece que se viene el Ace Trata de ahí De pincharlo un poco Los pies No lo logra conectar Se están viendo de frente No lo logra Le está quitando Mucho tiempo Le está quitando La posibilidad De recargar Y no Joan Flap Le arrebata La posibilidad De llevarse el Ace Es ronda perdida Aún así Explota la bomba 1-1 No Dragons Verso Artis United En una de las jugadas Maestras La vamos a repasar Rebay Como se manda Este 4 Aquí Pero 1-2 Uh Anticucho Viene el 18 Chicos 3 Y ahora es Mambo Number 4 Pum A dormir La verdad que una lástima Que no pudieron ganar Esta ronda Porque Rebay se hizo Muy buena jugada Con el Sniper Matándose ahí A 4 Y ojo Sigue con el Sniper En esta ronda No sigue con el Sniper Vamos a expectar Rebay Que se puede mandar Un jugador Ahora se enchufó Prendió el bot Prendió el lulo El wallhack Todo Rebay cuidando Solo el sector De En un desperdicio humano Que le puede costar caro Porque ya cae la baja Situación de 4 para 2 Queda solamente Sohar con vida Pero le están pinchando Y no logra escaparse Rebay es el único De Artis Que queda con vida Para ver si puede hacer La misma hazaña Viene 1 Cae de ser de mano De Rebay Viene la plantada No logra conectar El flick Y vamos a ver A la vuelta Que se trata Y ya lo trata De conectar Y lo está espantando Porque saben que Ya plantaron Si no me equivoco Plantaron en A Y viene la parte de arriba Es punto Para Nova Dragons Con un excelente Kill de Rebay Pero a pesar de eso Perdieron mucho tiempo Replegando las fuerzas 2 a 1 Gana Nova En este Search and Destroy En Gridlock Así es Así es Veo por parte De Nova Dragons Que están Bulleando mucho más Organizados Y el equipo De Artis United Es como que Se separan más Entonces es mucho más fácil Matarlos Ya que No pueden tradearse Tampoco Entonces por eso Están ganando Bastantes rondas Nova Dragons Si vámonos Ya comenzamos Con el Siguiente punto Con el cuarto Con el cuarto punto En disputa 5 para 5 Ya vemos a los muchachos Cómo van Avanzando la bomba En este momento La tiene Sohar Quien es el portador Del explosivo plástico C4 Noa ya le leyó Las intuciones Las intenciones Radicidas Que se están trasladando Por atrás Se van a encontrar Con Rebay Reducen a Rebay Que estaba con la pipa Para el intercambio De disparo Rebay Steam Que baja Slasher Slasher Que recruz Se le hace Los propios Situación de 4 para 12 Igual de todas formas Planta la bomba No va a haber oportunidad Solamente queda Google en vida Que lo va a soñar Perfectamente Esto es El desplante Sin ninguna preocupación Sin ningún Atisbo De también De celeridad Los chicos De Nova Dragons Van a sumar El tercer punto Están decidiendo A quien le van a dejar Al desplante Porque Ojo que Young Flaps Tiene racha Tiene racha Y ahora va a sacar La doble racha Ojo que Esta situación Se puede Doble racha Pero este es Inconcebible Doble racha Para la gente Nova Dragons 3 es a 1 Y Complejísimo El panorama Para Artis Mica La tienen bastante Complicada Ya que Flaps Tiene Full Streaks Así que Vamos a ver Si Como las utiliza Y si Artis United Puede hacer algo Ante esas rachas Si va a estar Muy complicado El panorama Vamos a pasar Directamente A A este muchacho Que va con cero Vamos a Espectar a Young Flaps Le toca Tomar la bomba Nova Dragons Y vamos a ver En que momento Va a utilizar la racha Se está cuestionando Paró un poco Vamos a ver Si la utiliza O es lag Creo que es un poco lag Porque lo oí saltar Así como una teletransportación Ojo que Están en el sector de medio Young Flaps Apuntando hacia El paso ahí Entre el furgón Que está volcado El camión Parece que vio a uno Le pincha a Sohar Que le pincha ahí La careta un poco Para ver si Lo distrae Y trata de encontrarlo En el sector de B No hay ningún alma Va a todos El sector de A Van a buscar el plante Situación de 5 para 4 Bomba plantada Por parte de Crucial Y no sabemos si Young Flaps No sabemos si Young Flaps Va a utilizar en este momento Va a utilizar la racha de puntos Ahí parece que Mika Se logró conectar Mira lo vio para atrás Lo reduce Rivai es el único Que queda con vida Con la labor de defusar Y no lo logra conectar Perdió la magia Y es el 4 a 1 Y aún así No utilizan su racha de puntos Superioridad táctica Técnica Y tecnológica Por parte de los muchachos De Nova Dragons En contra de Artis United Mika Sí, ahí me pude conectar Así que bueno Nova Dragons Se nota mucho más La organización que tienen Como equipo Y que están con ventaja Gracias a la racha Vamos a ver ahora Si Artis United Tiene alguna chance Para poder ganar Alguna ronda más Y si no será victoria Para no Sí Sohar tiene la bomba Y vemos a Flaps En la vista Y en la panorámica Quien tiene La posibilidad De negarle Cualquier entrada Heroica Por así decirlo A los chicos De Artis United Van cayendo La baja situación De 3 contra 2 Aún así Sohar contiene la bomba Rivai Que también Está tratando De hacer lo suyo Young Flaps Que se encuentra a la derecha Con el Sohar Y es Ponto Easy peasy Lemon squeezy 5 a 1 Nova Dragons Lidera las acciones Match point Para los muchachos De Nova En contra de un Artis Bastante Bastante complicado Y la verdad Que la tienen Bastante difícil Porque Tienen que Si o si Empezar a Tomar buenas Decisiones Si no Va a ser Mapa Para Nova Dragons Otra vez Y todavía No son Las rachas ¿No? No Todavía no Tenemos a Flaps Ahí En pantalla Vamos a colocar Flaps en la pantalla Quien todavía no utiliza Las rachas Es probable Que las vayan a utilizar Ahora Los chicos Tienen la bomba Y van hacia el sector Todo de A Se produce un much pit Van a plantar Y quieren plantar Los chicos de Nova Dragons En el sector de A Porque plantando ahí Viene la racha De puntos Ojo que Se viene El helm storm Activado Trata de buscar Y bloquear un poco Las acciones No concretas Uy Baja Rai Y se elimina Uno de sus compañeros Situación de 3 para 1 Con el Harakiri Que se pega Al equipo de Nova Dragons Y Queda ahí solamente Ribai con vida Lighting Strike Completamente Lanzado No concreta Las bajas Aún así Van a plantar la bomba Porque solamente Queda Ribai con vida Y es una situación Muy compleja Porque Ribai También está con la sniper Pero esta es Yo creo que Pórete la 10 Y vamos a ver Si lo logra Ojo Y abajo uno Viene Flaps No logra concretar la baja Porque le pinchan los pies Y viene la doble Baja casco Y parece que se viene Es Steam vs. Ribai Es Steam vs. Rai Uno vs. Uno Completamente 150 de vida Para cada uno Y ninguno de los dos Tiene especialista No tiene racha No tiene nada Esto es mano a mano A la antigua Con cuando quedan 15 segundos Para defusar la bomba Lo encuentra mal parado Y es victoria Mapa Y set Para Nova Dragons 2 a 0 6 a 1 De este Search and Destroy La Liga Esport Sí, la verdad Que fue Muy buen mapa Para Nova Dragons Se notó En todo momento La superioridad Y por parte De Flaps Las rachas Ayudaron un montón Y bueno Casi todos Tuvieron una buena partida Y Ribai Por más que Su equipo Haya perdido El mapa Jugó muy bien Con el Sniper Sí, la verdad De las cosas Que tuvo Un excelente desempeño Ribai Con esa Sniper Y se pudo haber Concretado un poco más Con un poco más De sangre fría Por parte de los muchachos Siento que En esta pasada Ribai fue El carry Y fue superior Al resto de sus compañeros Sin quitarle mérito Pero en líneas generales Yo creo que Ribai Fue el El punto El punto bueno Sí, el que más destacó En el partido de Artis Por otro lado Ya nos vamos Al siguiente mapa Si no me equivoco Sí, ya estamos Frequency En control Para Nova Dragon Versus Artis United Que están 2 a 0 abajo Así que Es una tarea complicada Es una tarea compleja Que tienen que dar vuelta A los chicos de Artis Y ya vamos a pasar A la pantalla De visualización Mika me confirma Si me puedes ver Así que Sí Tenemos a Artis Versus Nova Dragons Nova Dragon Versus Artis ¿Por dónde van a Comenzar de izquierda a derecha? De derecha a izquierda ¿Me confirma Sacha? Vamos Deja ver Deja ver Deja esperar Deja esperar Deja esperar Sí, yo creo que tengo que esperar Que cargue primero Porque siempre me confundo acá Vamos a esperar entonces Que carguen los jugadores Sí Y a ver Me escondió Claro Tenemos a Battery Ruined Prophet Fiber Crash Para la gente De Nova Dragons Y por el otro lado Tenemos Ahí la formación Completa Y Como dice que dijo Claro Nova Dragons De izquierda a derecha Por sus pantallas En contra de Artis United Van a llegar al sector De medio Comienzan las primeras Escaramuzas en control Comienzan las primeras Bajas Crucial Que hace lo suyo De Steam Contra También Contra los muchachos De una cuadra baja Por parte de los muchachos Nova Dragons Sin oportunidad De contestar nada ¿Cómo ves tú Este control? ¿Cuál es tu experiencia En control, Mika? Cuéntame un poco ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que Muchachos ¿Qué es lo que deberían Ahí tratar de buscar? Etcétera ¿Cuál es tu ilustración De este control? A mí este modo Es el que menos me gusta Pero Por lo que tengo entendido Y por lo que he jugado Hay que moverse Como en bloques Todo el equipo junto Y tratar de De tomar Si estamos del otro lado Tratar de tomar Lo más que podamos Y si no Jugar a las kills Y si no También para defender Lo mejor es que cuando Hacemos Un full team Salir a contrapear Y no darle chances Al enemigo Para que avance Perfecto Muy bien Muy buen análisis Mika De esta situación De control ¿Qué crees tú Que debería hacer Artis United En esta situación Para poder capitalizar Una ventaja O sea Dar vuelta a la situación Y capitalizar su ventaja Para poder llevar el mapa Y para mí Que tendrían que Ir moviéndose juntos Por el mapa Si Entradearse mejor Y bueno Tratar de De tomar Así que Vamos a ver Cómo Cómo lo resuelven Si Está bastante complicada La situación Igual para los muchachos De Artis Que necesitan Dar vuelta a este mapa Ya Ya se llevaron El primer sector Y está en disputa El segundo sector Lo están defendiendo Los muchachos De Nova Dragon Cae Trophy Por parte de Sohar Para defender Las acciones Un poquito Y están conquistando El territorio De a poco Y se viene el casco ¿No? Le da Desert No lo perdona Es como que sale de acá Y Tenemos en la pantalla De vuelta Aquí en Sohar Vamos a ver Situación de 12 Vidas en ventaja Para Nova Dragons En contra de 11 De Artis United Esto Puede ser Básicamente beneficioso Para Artis United Si saben capitalizar Bien la ventaja Están peleando Palmo a palmo Este punto Que sería el último 8 para 8 Situación compleja Para Artis Que necesita dominar Este punto Cuando ya quedan Un minuto 29 segundos Para que se acabe El mapa Puede llevarse el doblete Se lo lleva Sohar Porque lo pide mal parado Topetazo de Steam Que reduce a Sohar Slaker Caso lo sube con Steam Situación de 5 para 6 En ventaja Leve ventaja Para Artis United Pero recordemos Que puede darlo vuelta Porque Nova Dragons Tiene la técnica Y Artis United Tiene la fe Ojo que Se lo puede llevar Ojo que Artis Está en posición De no tradear Innecesariamente Y de llevárselo Ahí por la presión Situación de 5 para 3 Quedan más gente de Artis Con vida Que de Nova Dragons Y esto puede ser Punto Para Puede ser Punto para Artis Pero puede ser Ojo Que están defendiendo la zona Y ahí van bajando Claro Para cuando quedan Pocas vías Se jugarlo Como si fuera un BID Así que Ahora quedan 4 para 1 Tenemos a Decer Solo Que está en el sector De la oficina En el sector Y va a cruzar Se va a bajar Del balcón Esta administración Ahí En el sector De los planos Va hacia La contraparte Y lo logra pinchar Lo va a ver Ya es punto Rescata Un punto Los muchachos De Artis United 1 a 0 En contra de Nova Dragons En este control Si Fue muy buena ronda Para Artis United Pudieron Ganar Gracias a A que mataron a todos Eran mayoría Así que Tuvieron un poco De ventaja también Para Para poder ganar Esta ronda Ahora les toca Si no me equivoco A la gente de Artis Le toca Defender ¿No? Parece que le toca Defender A ver Vamos a confirmar Inmediatamente Así que le toca Defender Esta cuestión se va a Si Le toca Les toca Defender Y Vamos a ver Como Soluciona Este tema ¿Cuál es la mejor Forma De defender Este control En este mapa Amiga? Y para mi También lo mismo Ir todos juntos Tratar de De piquear Kids De tradearse Y jugar Siempre juntos No mandarse de a uno Porque puede haber En un punto Más de un enemigo Así que Para mi lo mejor Es jugar juntos Sobre todo en control Y en este mapa Que es un mapa Bastante chico Si Tiene muchos recovecos Este Es muy parecido A lo que pasa Con Con Gridlock Que tiene como Muchos recovecos Muchos lugares Para meterse Espacios abiertos Hay bastantes Pero son largos Entonces Es súper complejo Ir solo En esos tramos Ya van 26 a 22 Las ventajas En la vida Para Nova Dragons En situación Complicada Artis que necesita Ahí establecerse Y predominar No hay ninguna intención De domar Están peleando El sector de Bravo Hay una pelea Palmo a palmo Donde están tratando De Los chicos De Nova Dragons Conquistar este punto Para poder No perder el siguiente Y bajar a 2 a 0 Porque es súper complicado Revertirnos 2 a 0 Y ahí se puede venir La remontada de Artis 22 a 15 En ventaja Nova Dragons De vida Porque Se comenzó Siento que se comenzó A desesperar un poco Artis Para picapear De a uno Sí Que es lo peor Y les dio ventaja A el equipo De Nova Dragons Para tener Una diferencia De kills A favor Sí Ojo Que Crucial Va con su Tech 9 Y también tiene Habiliteadísimo Su racha de puntos Esto puede ser También muy complicado Para la gente De Artis United Reby Que lo vamos a ver Enseguida en pantalla Ya nos lo mataron No lo podemos ver ahora Vas a tener Su máquina de guerra En cualquier instante Le queda menos Menos De una décima parte De la fracción Para poder Tener habilitada Su máquina de guerra Y se le está acabando La vida A los muchachos de Artis Quedan 15 para 7 Están peleando Palma a palmo El punto Y aún así La labor Sí La labor de Artis Es aguantar Estos 25 segundos Y pelear Palma a palmo Pero ya quedan dos No Queda Sohar Y solamente Queda Slasher Con vida Ya Dropeo De Dropeo De mapa Porque no Es súper complicado Que Que logren hacer Lo importante Para Nova Si Está full ganado No hay mucho que hacer Lo que pasa es que Crucial tenía Tenía racha Sí Cruza el tiro Y también Cómo utiliza La máquina de guerra Si la utiliza Al principio O En medio de la ronda Yo creo que Debo utilizar Al medio Tiradito Un poquito más Después del inicio De la ronda Como para poder Asegurar un Puch clean En la zona De control Eso es lo que haría Yo en realidad Como que Comienza el mapa Paso un poco Y tiro la racha Para poder asegurar Un clean O sea Un push Un poquito más limpio Que no haya tanta Oposición Y resetear el Respound De algunos miembros Del equipo contrario Sería como una Es lo que haría yo En realidad No sé Cómo ves Toda esta situación Para Artis United Que tiene Ojo Que tiene Rivai Tiene su Máquina de guerra Activada también Y es Cruza el Quien tiene su Ataque aéreo Si Así es Vamos a ver Ahora entonces Cómo Si pueden sacar Alguna ventaja Aprovechar por el lado De Nova Dragons La racha Y por el lado De Artis United La máquina de guerra Así que bueno Vamos a ver Si Mira Fíjate que Nova Dragons Ya conquistó No Ya lo estaban Peleando Palmo a palmo Faltó un poco Faltó un poco Para conquistarlo Lo conquistan Ya es Cae el primer sector De este control Ventaja de vidas Para Nova Dragons 26 a 25 25 a 25 Se pone la paridad Ventaja Para la gente Para la gente Para la gente de Nova Dragons Nuevamente Se vuelcan Todos lentamente Para Para Si Van rotando El sector De A Fíjate cómo Estaba plantado Ahí Rebay Tratando el paso A los muchachos De Nova Dragons Y Pero quedó ahí Con lo justo Quedó con lo justo Tiene su máquina De guerra activada Y acá Es donde se puede venir Ojo Acá es donde se puede venir La máquina de guerra Porque Lo ideal de esto Sería que Que la use para Contrapear Sería lo mejor Ya que todos nacen ahí Pero Mira 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 cómo va Rebay Mira Rebay Mira Rebay Lo que está jugando Está jugando muy bien Este chico El mejor De los tres mapas Ha jugado Pero increíblemente Es el carry Y el equipo Se está llevando encima A sus compañeros Y están perdiendo El sector de A Lente Progresivamente Y viene el ataque aéreo De Crucial Que No Solamente baja Goku Y doble Team Kill Impresionante El Waze Que se lleva Crucial ojo Rebay Sacó Peppo Sacó Peppo Pero hay Trophy Hay Trophy Oh Triplete de Raiz Pero se lleva también A uno de sus compañeros Ronda Perdida Yes Punto Ganado Como vemos Como cae Esto es el video De Evanescence Wake me up Como va a caer En esta ronda Hubo muchas Tinky Por parte del Del ataque Relámpago Y bueno No pero Fue muy poco Pero el hijo No pudo utilizar bien La máquina de guerra Por los trophies Que había Si Muy bien pensado Ese trophy Por parte de los muchachos De Nova Dragon Para anularle las intenciones Porque ellos ya sabían Que tenían Habilitadísima La máquina de guerra Para la battery De Artis Y ahora se viene Y ahora se viene El cuarto punto En disputa Que puede ser El empate O bien Puede ser El 3 a 0 Para Nova En mapas En mapas Ah si si Así que Vamos al sector De medio Van a defender Los muchachos De Nova Dragon Están peleando Palma a palmo Se produce la primera baja Doble topetazo Para los muchachos De Nova Dragons Y se vienen También atacando Férreamente Los chicos De Artis United Soluciones ¿Cómo debería Variar la estrategia De Artis En esta situación De 1 a 2? Que están rotando Para B Vamos a ver Si pueden Tratar de tomar Algo ahí Pero igualmente El equipo De Nova Dragon Ya se dieron cuenta Que fueron A rotar Para B Así que ahora Van a ir A tratar De hacer Algunas kills Vamos a ver Cómo lo resuelven Artis United Si sigue yendo Para B O si decide Rotar para A Si lo importante De esto Como tú decías Al principio El mapa Es rotar en bloque Porque al igual Que este es como Claro Básicamente es un Search and Destroy Un poquito más Más largo Donde tienes que cuidar Bien tu número De bajas Y el número De bajas De tus compañeros Para poder Tener un sustain Más prolongado En el resto del mapa 23 22 a 19 La ventaja Es leve De Nova Dragons Cuando Están jugando Como a tomar Los dos puntos Como a distraer Y a baitear Cuál es el que logran Tomar más rápido Y así distraer La atención de Artis ¿Cierto? Eso es lo que yo veo A través del mapa Sí Así es Aparte Están Están No me sale Perdón ¿Qué te pasó? Están metiendo más presión Están metiendo más presión Entonces por el lado De Artis United Se les complica un poco más Tratar de De ir a tomar los puntos Sí Fíjate que utilizaron Crucial Utilizó su Help Store Y logró una doble baja Importantísima Y ya situación de 18 para 18 para 5 Ojo Sí, sacó el Tempe Vamos a ver Sí, sacó el Tempe Ah, no Le devolvieron Sí, ya queda uno No puedo matar a nadie Así que Bueno Cántalo, Mica Cántalo Es un 3-0 Para Nova Dragons Que fue muy buen mapa Sí, bastante superior Nova Dragons Contra Artis United 3-0 En este primer partido De la penúltima fecha De la Liga Esports Baitemporada de Juegos Clean La serie Clean A excepción de solamente Perder este punto Fue muy superior Puntos altos Para Artis Sí, puntos altos Para Artis Nuevamente Es Es Ribay Puntos altos Es por Ribay Y nuevamente En este mapa Es lo mejor De Artis United De la serie completa Nova Sino A Dragons Que tuvo un desempeño Bastante, bastante parejo Fíjate que Vamos a ver El postpartido Tenemos la cámara Si lo puedes ver En Discord Si no me equivoco Ah, no Ya no Vamos a verlo acá En el postpartido Sí Sí El análisis Es que sí Fue bastante parejo Young Fluff Fue como el más débil Del equipo Fue como el más bajo Pero en Lira General Fue un buen match Fue un buen partido 3 a 0 Gana la serie Nova Dragons En contra de Sí, muy buen desempeño Gana la serie Pero así Completamente Cómodo Sin ningún mayor Sin ningún mayor problema Sin ninguna mayor preocupación Y ahora Y ahora a esperar Porque a las 3.30 Se viene el cierre de la fecha Donde vamos a tener A la gente De Tírame el siguiente mapa Amigo Sacha Grey Ahí está, ahí está 15.30 El 15.30 Tendremos a Kasek Kasek Esport Versus Team Vitali Cuando Kasek Necesita Seguir su mando Para despegarse De la zona media Y pasar a la cómoda Zona de confort Que es la tabla superior Y Vitali También tiene el deber De salir Del medio De la tabla Un Kasek Un muy buen equipo Que el próximo fin de semana Se enfrenta a Revir Para poder pelear La presencia En la Lan ¿Quién me habló? Me hablaron por el chat Me hablaron por el chat Me hablaron por el chat Muy bien Y Sí Vamos a las 3.30 Me confirma Sacha Que volvemos con la transmisión Sí Efectivamente Sebastián A las 15.30 Entonces Volvemos Para vivir entonces El último partido De esta fecha Número 6 Y nuevamente estarán Sebastereo y Mika Casteando y llevando El último partido Entonces De esta penúltima fecha Ya ojo Que va a empezar a definir Muchas cosas Mika Cuéntame tus impresiones De los partidos Que vimos ahora recién Y bueno La verdad que Estuvo Bastante Entretenido Aunque se notó En todos los mapas La superioridad De Nova Dragons Artists United También Dio Todo lo que pudo Pero bueno Lamentablemente No lo pudieron conseguir Así que Fue buena victoria Para Nova Dragons Sí Fue una Muy buena victoria Felicidades a Nova Dragons Que siguen escalando En la parte superior De la tabla Asegurando Ahí La hermandad Del primer y segundo puesto Junto con los amigos De Ex-Coean Ahora N7 Saludos grandes A los chicos de Coean Que han hecho Un muy buen torneo Son Son un equipo Muy bueno Representan muy bien Y estoy muy contento De que un equipo así Represente A la región 15 puntos De la tabla De posiciones Esa tabla Está actualizada Sacha O es con Sin los puntos anteriores Esa tabla Claro Es los puntos Cuando terminó La fecha Número 5 Recordando que N7 ganó su partido Ayer Por lo tanto Está con 18 puntos Y Nova Dragons Con esta victoria Sube Momentáneamente El segundo lugar Con 12 puntos A la espera Del partido De Kasek Y Sport Que juega A las 3 y media Si a las 3 y media Tenemos a Kasek Contra La gente De Uh Me agarra De Vitaly Es que no lo veo Vitaly ¿Quién era? ¿DKS? DKS, sí Sí, tenemos Claro DKS que sí logra No, esta cuestión Parece Sí DKS entonces Si gana el partido Ya puede sumar 3 puntos Queda con 9 Junto con Revir A la espera De lo que pase La próxima fecha Pero si gana Kasek Si gana Kasek Pasa Pasa directamente Al segundo lugar De bajito De bajito De bajito De N7 Quedándonos a Drago En tercer lugar Con 12 puntos Y ya La pelea sería Por el cuarto cupo El cuarto y último cupo Para la maravillosa La que vamos a estar Llevando a cabo Dentro de un tiempo más Novedades Vamos a estar hablando ¿Cuándo te crees? ¿Dentro de una semana y media más Don Sacha? Sí, yo creo De ahí vamos a ver Cómo van las negociaciones Yo creo que dentro De alguna Una semana y media Dos semanitas más Ya vamos a tener fecha De hecho la LAN Va a ser dentro de dos Tres semanas más Así que yo creo que En cualquier momento Vamos a estar anunciando En las redes sociales Para que la gente Se mantenga atenta Sí, así que atenta Toda la gente Porque vamos a estar Confirmando Una LAN Muy buena Si todo sale bien Sí, muy bien Buena Sí, muy buena Y bonita Y ahí sería Ideal si podemos Traernos a la mica Para que haga De comentarita Me encantaría Me encantaría Sí Aparte que Sí Los pasajes No están caros Así como Sí Oye No están caros Chicos ¿Algún otro comentario Antes de terminar Esta transmisión Para después Volver a las 3 y media? Mica Mica Yo nada más Quería mandarle Un saludo A las chicas De mi team Que gracias a ella Me animé A castear Hoy acá con ustedes Y bueno Me dieron todo su apoyo Y también A la comunidad Argentina Que la verdad Que también Me estuvieron apoyando Bastante A todos mis amigos Y gracias A la comunidad De Chile Por recibirme Y darme Una buena bienvenida Muy bien Perfecto Sobre todo Ustedes dos Que me hicieron sentir Súper cómoda Hoy acá Sí Lo ideal es que Es rescatar Los talentos Que hay en todos lados Y a mí me habían dateado Que tú Tenías como pasta Para poder castear Y yo dije Ok Démosle la oportunidad Y como yo lo tuiteé La otra vez Todos merecen Y todos tienen el derecho A demostrar su habilidad Y Mica Para hacer la primera fecha Lo ha hecho súper bien Todo es perfectible Y así que vamos Para adelante Mica Que te bancamos full Nos vemos A las 3 y media Con Kasek Versus Vitali Por la sexta fecha De la liga eSport Vamos Y volvemos Y volvemos Y volvemos